Estoy de acuerdo contigo Mónica y nos referimos a Miss Colombia que además es muy linda. Yo dejé mi nombre a un lado, ya no soy Michelle, no soy señorita yo, soy señorita Colombia. Soy una mujer a la que le gusta el cambio, siempre tuve cambio en mi vida y me gusta cambiar, me gusta aprender, me gusta tener diferentes experiencias porque todo uno se enriquece. A los 16 años, un mes exactamente después de terminar el colegio, yo me fui para Montreal. No le tenía miedo a lo que me podía pasar al idioma o al frío o a nada, yo estaba ahí para vivir esa experiencia y me fui con toda la alegría. Yo crecí con dos culturas, mi papá francés por un lado, mi mamá escaleña y crecer con eso ha sido, es maravilloso porque he tenido los dos contrastes. Por un lado todo lo latino, lo colombiano y todo lo que eso representa y por el otro lado lo francés un poquito más frío, refinado, con gustos particulares. Yo soy una persona de ciudad y de campo. Yo viví tres años en mi finca, fue de los mejores años de mi vida y amo la naturaleza, amo los animales, así como me gusta la calma y la paz de la naturaleza, necesito de vez en cuando el ruido y la rapidez que tiene una ciudad. Yo causé cierta polémica en Colombia después de mi corte de pelo porque resulta que yo tenía el pelo muy largo en señorita Colombia y de repente, ¡tarán! No más pelo. Hace cuarenta y pico años, cincuenta y pico años, una reina en Colombia no tenía el pelo corto. Yo no me siento en desventaja ante una mujer de pelo largo. ¿Por qué? Uno, me tomo menos tiempo que ella. Dos, es mucho más cómodo, más fresco. Delicioso. Miren, la verdad a mis colombianos...